La transparencia y la integridad son fundamentales para las fuerzas militares que direccionan la lucha contra la corrupción con capacitación para los futuros líderes. Las fuerzas militares están preparadas para defender a la patria, incluso de la falta de transparencia. Por ello trabajan bajo la metodología Building Integrity de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que busca construir instituciones de defensa íntegras y responsables. Gracias a las buenas relaciones de Colombia con Reino Unido, fue la Defensa Academy de ese país la encargada de impartir el curso en construcción de integridad y fortalecimiento para líderes superiores. El Reino Unido ha tomado una decisión que es liderar la relación entre Colombia y la OTAN y creemos que esta clase de capacitación ayuda a esa relación entre Colombia y la OTAN. Este espacio fue dirigido a alumnos del curso de altos estudios militares y a oficiales de dependencias fundamentales para la institución, que a su vez replicarán los conocimientos a sus subalternos. Las mujeres también participaron y salieron transformadas, entendiendo la falta de integridad incluso desde lo más pequeño en sus roles como madre, esposa o militar. Cumplimos muchas más funciones de mamá, de esposa, de administradora de un hogar y nos vemos envueltas a mucho más riesgo de cometer cualquier tipo de corrupción. Lo más importante es que los conocimientos impartidos en el curso no quedarán solo en lo académico, sino que desde ya las fuerzas militares plantean estrategias para garantizar la transparencia de sus miembros. Hacer una evaluación, si los controles que tenemos hoy en día para mitigar este gran riesgo son efectivos, haciendo una evaluación conjunta. Integrales, transparentes y honestos. Así quieren seguir siendo los héroes de la patria que se alinean con los estándares de organizaciones multilaterales, fortaleciendo sus relaciones internacionales. Insignia, sábados 5 pm. Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos.